El estafador y la ex Playboy que quieren comprar clubes, así como escuchar. Barristas, un español célebre por falsear su identidad y una empresaria rumana, que triunfó como conejita de Playboy, preguntaron condiciones para invertir en equipos de fútbol. Este lugar y este deporte da para todo. Les contaré nuevas noticias de Diño, que fue captado en el balcón donde está cumpliendo su prisión domiciliaria. Y no te pierdas a Edison Cavani en el campo de sus padres, con un entrenamiento un poco diferente. Mientras algunos hacen pilates, el señor está haciendo entrenamiento de alto rendimiento en un campo. ¿Quiénes son estos dos personajes que quieren comprar clubes? ¿Está bien el entrenamiento que hace Edison en el campo? ¿Diño tiene noticias para poder salir o no hay nada? Yo soy P.O. en Milicenda, estás en la barrida. ¡Comenzamos! Barristas, he sabido que el mundo del fútbol atrae a todo tipo de personajes. Y esta semana, dos excéntricos individuos, célebres por otras cuestiones, reaparecieron en los medios luego de manifestar su interés en adquirir clubes en sus respectivos países. Se trata de un joven español acusado de estafador y una empresaria rumana que triunfó como modelo de Playboy. ¡Dios me libre! Francisco Nicolás Gómez Iglesias, apodado por la prensa española como el pequeño Nicolás. Y sí, miren su carita, güey. Es un estudiante de derecho que se hizo famoso luego de ser detenido en 2014. Acusado de presunto delito de falsedad, estafa y usurpación de identidad. Y sí, güey, miren lo que es su nombre. Yo también usaría otro. Se creen. Al parecer, ahora está interesado en invertir en el Real Murcia. Miren esa cara de no mato una mosca, barristas. El club del sur de España lleva mucho tiempo buscando una nueva administración. Fueron varias las ofertas que recibió en el último tiempo, incluyendo la del pequeño Nicolás, quien se puso en contacto con los gestores para saber cómo estaba la situación y poder trasladarla a posibles inversores. Situación parecida protagonizó a Ana María Prodan, quien saltó a la fama como modelo de playboy y actualmente se dedica a representar jugadores. La empresaria de 47 años, casada con el ex futbolista y técnico del Alwas de los Emiratos Árabes, Laurentiu Ragenkapp, se propuso salvar la quiebra del fútbol club Germandatz de Rumania. La compra del Germandatz por parte de Ana María Prodan fue confirmada por el portal rumano DigiSport, que afirma que desde este día tanto el cuerpo técnico como jugadores fueron informados del cambio de dueños. El equipo pelea por mantenerse la categoría y acarrea una deuda de 70 mil euros en salarios, misma que será liquidada por la señora. ¿Quién lo diría? De estar en playboy a ser dueña de un club. Barristas, vamos directo a nuestro querido Diño. Un señor estaba filmando como quien ve los paisajes o simplemente disfruta de la arquitectura de Paraguay y de repente, ¡oh por Dios, este es Ronaldinho! Y sí, es imposible no reconocerlo. El rey del yoga bonito estaba lo más tranquilo en el balcón del hotel donde está pasando su prisión domiciliaria. Le gritaron y saludó. Movió la manito con el saludo de siempre. Perdón si me emociono, es que lo extraño mucho. A pesar de estar tres meses en prisión, no pierde su carisma y su alegría que siempre lo caracteriza. Por desgracia, no tiene próximas resoluciones para salir de donde está y su pronta libertad. ¿Diño? Ojalá salgas de ahí rápido, amigo. Y para finalizar, esto que nos gusta tanto. Vimos entrenamientos raros gracias al parón, pero miren esta forma de trabajar los abdominales obliguos. Edison Cavani, el señor estaba ayudando a su familia en el campo en Uruguay. Y subió su cuenta de Twitter a este video y puso, trabajando abdominales obliguos. ¿Quién como tu hermanito? ¡Qué estado físico! ¡Admirable! Todavía no hay fecha para que regrese a los entrenamientos del PSG. Mientras, seguirá ayudando a su familia en el campo. ¿Qué piensan de que el estafador y la ex conejita puedan comprar clubes? ¿Diño saldrá pronto? ¿Edison puede lesionarse si sigue haciendo eso? Yo soy P1Milicenda y nos vemos la próxima.